Que no es roncar, no es decir, es saber sobrevivir Y en la brega verdadera pa' no tener que pedir Que no es roncar, no es decir, es saber sobrevivir Y en la calle verdadera no se puede mentir No, 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 no Yo soy de San José y yo nací en la Blanese Cuidándome la cabeza como Milka de Perales Pesamos desde abajo, dándole a los pedales Aquí hay que llevarla bien, si no, no haga muchos planes Pa' regalar en la calle hay que tener timbales. Tiene que ser recto, tener modales. Sentido es sobrevivencia como animales. Pa' esto tienes que estar duro y yo lo veo un latito como flanes. Hombre, de verdad no andas guillao de gajirete. Caminen derechito sin andar buscando brete. Pongan sus vidas el día, limpien sus regeretes. Que aquí los más malotes terminaron en boquete. Acá no meten cabras, sabemos su cuento ya. Yo conozco los ladrones, también Alibaba. Pongan consejo como niño a darle caso a su papá. Que nosotros coronamos caminando en humildad. Que no es roncar, no es decir, es saber sobrevivir. Y en la brega verdadera pa' no tener que pedir. Que no es roncar, no es decir, es saber sobrevivir. Y en la calle verdadera no se puede mentir. No, 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 no. No te la busque de gratis, ni por brutalidad. No te la busque de gratis ni por brutalidad. Oye las cosas como son es una la realidad. Muchos viven fronteando porque es la modalidad Dejen esas fecas, salgan de la fantasía Yo anoto los casos que me trae el día a día Lo saben los dedos, lo saben los que jodían Canales, llegar a viejos y tener los tuyos al día Pa' ser un ganador hay que tener paciencia No es ninguna ciencia andar con inteligencia Anda bajito, acá vale en emergencia Te hablo sin fantameo, tengo tu misma vivencia Pídele consejo a los de penitencia A mí me protege Dios, las siete potencias Domino mi locura, yo controlo mi demencia La calle no la da la boca, sino la experiencia Que no es roncar, no es decir, es saber sobrevivir Y en la brega verdadera pa' no tener que pedir Que no es roncar, no es decir, es saber sobrevivir Y en la calle verdadera no se puede mentir No, no ¡Suscríbete al canal!